A día de hoy sigue permitiendo y defendiendo que los españoles puedan ser despedidos cuando están enfermos. Y no solamente lo permiten, sino que lo han llevado al Tribunal Constitucional. Ustedes hoy en día, con lo que está cayendo, están defendiendo privatizar las pensiones públicas, están defendiendo privatizar la sanidad y están defendiendo privatizar la educación pública. Este es su programa electoral para salir de esta crisis. Señoría, fíjese, hay una gran discusión abierta en el mundo, que pasa desde Estados Unidos con el presidente Biden hasta incluso con el romano pontífice o incluso también, señoría, pues efectivamente con la Unión Europea. Y ustedes no dan respuesta. Le vuelvo a dar datos. Por mucho que le moleste, por la caída mayor de PIB de la historia de España, del 11%, la tasa de paro por primera vez en la historia, y no lo dice el Gobierno de España, lo dicen los organismos internacionales, ha caído solo el 1,5%. Cuando su partido en el que usted estaba, gobernaba, destruyeron 3.300.000 puestos de trabajo.